muy buenas tardes amigos qué tal cómo están hoy hablaremos del color o tonalidad verde en la decoración un color hermoso y que se asocia a la naturaleza por lo tanto también en el hogar se puede combinar así como lo observamos en la naturaleza el verde con el blanco queda muy bien pero también con un toque de rosa y fucsia como las flores y sus hojas fíjate observa la naturaleza estas combinaciones y verás cuál de ellas te pueden agradar más para tu hogar aquí te vamos a dejar muchas ideas pero también te vamos a contar lo que aporta este color a las emociones aporta calma lo cual es bastante bueno de tener en el hogar facilita la concentración y está relacionado con el crecimiento y la energía también se dice que es el color de la esperanza y de la buena suerte teniendo en cuenta todos estos efectos es muy bueno tenerlo en el hogar en una casa donde la fachada se vea verde da la sensación de que en ese lugar viven personas amables sanas el ambiente saludable pacífico algo muy bueno para emanar como hogar verdad después en las habitaciones también tiene sus claves para disfrutar de todos sus beneficios es un color va acorde con la filosofía que se basa en el feng shui dispones en el verde con de una gran gama cromática casi infinita los más vivos como por ejemplo el manzana transmiten buen humor los suaves tipo pastel acentúan la sensación de paz y tranquilidad mientras que los carices oscuros aporta elegancia en alguna pared por ejemplo o apostar a sofás armarios o algunos detalles como textiles y los cuadros por supuesto no pueden faltar las plantas aportando el verde natural sus distintos tonos que además tienen otros muchos beneficios para potenciar la concentración creatividad y productividad puedes usarlo en las oficinas o estudios en el dormitorio o salón creará una atmósfera relajada y acogedora para el baño y la cocina incrementa vitalidad y en cuanto a las combinaciones con otros colores atrévete como te he dicho al principio con los azules rosa naranja para darle más fuerza así como los ves en la naturaleza y si prefieres suavizarlo los combinas con blancos negros o grises bueno con todas estas pautas que te hemos brindado y los ejemplos que te vamos a dejar aquí tienes la posibilidad de pasear por varias opciones y elegir la que más vaya con tu ambiente y con tu manera de ser espero que te guste no olvides dar un dedito para arriba para ayudarme a progresar en el canal o compartirlo comentar toda interacción ayuda para que youtube comparta un poquito más los vídeos y llegue a más usuarios que se suscriban al canal y así vaya creciendo el canal poco a poco y alcanzando más personas bendiciones para todos nos vemos muy prontito sean felices y Gracias por ver el video. 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 Gracias.